¡Odé, díame! Es que de otra manera no entiendes, de verdad. De otra manera no entiendes. ¿Qué te pasa, mam? Mucho pinche pegar, tú. ¿Qué pedo con agresividad? No, no. ¿Qué pedo tú? ¿Qué pedo tú que ya tienes 100 mil oyentes mensuales en Spotify? ¿Eh? ¿Y que ya tienes un chingo de reproducciones en YouTube de tu música? ¿Dónde está mi dinero, eh? Ma, claro que no. Yo tenía 2 mil oyentes reproductores. ¡Chécalo! ¡Chécalo! No mames, ma. Si tengo 2 mil oyentes mensuales. ¡Te dije! Dame toda la lana que tienes, dame todo el dinero que tienes porque te lo voy a administrar yo todo. Ok, me lo administras, ¿ok? Está bien. ¡Sí! Bolsa Prada, 100 mil pesos, 840. Estoy súper picada con la serie. Son las... Bueno, 6 y media era. No mames, lo que acabo de verte hacer, ma. ¿Qué es? ¡Ni vayas a grabar eso! No vayas a grabarlo, bro, porque no mames. No lo vayas a subir. ¡No lo permito! 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 Es que lo le está llorando, por favor. Explícame... Estos eran míos. Nia, ¿me puedes explicar Por qué estos shorts tienen Un agujero en En el mero junio? No, no, no Se descosturó Eso está descosturadísimo hace tiempo Pues ahorita le voy a decir a Pati que me lo descosture Uy mamá, espérate Oye Pati, ¿por qué está esto así? O sea, ¿qué pedo? Justo de eso quería platicarle Yo renuncio No vuelvo a lavar esos boxers Agujereados, no están todos duros Y pegostiosos con algo blanco Renuncio, a mí no me van a poner a lavar esas cosas Hasta luego Que la verdad es que estoy aquí abajo, hombre Mamá, estás bien chiquita Pero estoy aquí No estoy fantasma Puta madre, puta chingada madre, hombre ¡Ya! ¿Qué? ¿Dónde vas? Abajo ¿Qué pasó? Te traje un churro, ven ¿Trajiste un churro? Sí Ay, qué rico ¿Qué estás? Qué rica esta onda Ahí está Ahí Ahí, Rafi Ahí, Rafi Ese es el de verdad Qué hueva, neta No agarras el rollo Agarras el rollo Madura Madura un poco, rey Me acabo de comprar esta bolsa Que tiene pies de cuija y toloc O sea, tiene ¡Yo no parezco Bansi! ¡Ya, bro! ¡Me te desata! ¡En la cama, en el ciste! ¡Eso chiqui, chiqui! ¿En el tianguis? Hoy, Soriana, voy a comprar esta, mira Esta es en Soriana ¡Oigan, por favor! ¡Dios mío! ¡Mira, mira! ¡Ya, mijito! ¡Una otra, bro! ¡Ya! Yo hago todas las mañanas 6,600 ¡Yo no me he esperado tanto! 6,600 así ¡Uno! ¡Dos! ¡Qué hueva! ¡Qué hueva me das! ¡Tres! No, tú no eres esta Esta eres tú ¡Ayúdate! ¡Porque apenas así me haces caso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! 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 ¡Esta pinche cura! ¡Me trae loca, pedo! ¡Repetir! ¡Pedo! ¡Repedo! ¡Pedo! ¡Repito! ¡Pedo! 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 ¡Así estoy! ¡Pero! ¡Qué feo! ¡Que me vea la gente! Pues te van a ver ¿Qué? Te van a ver Ya déjate el pinche teléfono Ya no vas a grabar eso ¡Qué tema! ¡Ya! 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 ¡Déjate grabar! ¡Ya! ¡Ya! Se te ocurre subirlo, Lota Lota acompaña más hasta años Me quedo aquí Me enterré ¡Ya!